En este video aprenderás cómo eliminar tu cuenta de Instagram para siempre desde tu celular, y sin importar cuál marco o modelo celular tengas, podrás borrar fácilmente tu cuenta de Instagram. Y a continuación veremos paso a paso cómo eliminar tu cuenta de Instagram. ¡Sin más preámbulo, empecemos! Y lo primero que tendrás que hacer es abrir cualquier navegador que tengas instalado en tu celular, para mi caso voy a usar Google Chrome, ingreso. Y lo que tendrás que hacer ahora es ingresar al siguiente enlace que estás viendo, de igual forma debajo de este video en la descripción dejaré el enlace respectivo para que puedas ingresar. Coloco dicho enlace, ingresamos. Básicamente lo que haremos ahora es ingresar a nuestra cuenta de Instagram, pero desde tu sitio web. Lamentablemente hasta la fecha, si intentas eliminar tu cuenta de Instagram desde la aplicación, verás que no se puede. Por ello es necesario hacerlo de esta forma. Entonces rápidamente colocamos nuestro correo electrónico y contraseña de Instagram. Una vez llenada esa información presionas en el botón iniciar sesión. Ahora en esta parte te pregunta, ¿Deseas guardar tu información de inicio de sesión? Presionas donde dice ahora no. Y ahora sí te va a llevar directamente a esta parte en la cual ya vas a poder eliminar tu cuenta de Instagram. Y aquí te pregunta, ¿Por qué quieres eliminar tu cuenta de Instagram? Y presionas debajo donde estoy señalando para elegir alguna de estas opciones. Puedes elegir cualquiera no interesa. Para mi caso voy a elegir donde dice demasiados anuncios. Seguidamente bajas un poco. Y te ubicas donde dice vuelve a ingresar tu contraseña. Y ahí nuevamente deberás de ingresar tu contraseña para confirmar que efectivamente deseas eliminar tu cuenta. Entonces rápidamente ingreso mi contraseña. Una vez hecho eso, por último deberás de presionar en el botón que está al final que dice eliminar. Seguido por tu nombre de usuario de Instagram. Pero antes de hacerlo, aquí hay un mensaje importante. Dice, si continúas los detalles de tu perfil y de tu cuenta, se eliminarán para este caso el 12 de noviembre. Esto quiere decir que tu cuenta no se eliminará inmediatamente. Sino que van a pasar cerca de 30 días para que recién se elimine totalmente. Por lo pronto quedará desactivada. Y si cambias de opinión podrás nuevamente activarla ingresando de nuevo a tu cuenta de Instagram. Ok, y ahora sí vamos a presionar en el botón eliminar. Y aquí te pregunta por última vez. ¿Seguro que quieres eliminar tu cuenta? Presionas en aceptar. Y eso sería básicamente todo lo que tendrías que hacer para poder eliminar tu cuenta de Instagram. Y es cuestión simplemente de esperar unos días para que se elimine totalmente. Por lo pronto, como dije, quedará desactivada. Como si ya no existiera. Por cierto, también vas a recibir un email de parte de Instagram donde confirmarán lo que acabamos de hacer. Gracias por tu atención y hasta aquí sería este video donde has aprendido cómo eliminar tu cuenta de Instagram para siempre desde tu celular. Y antes que te vayas, no olvides suscribirte. Es totalmente gratuito. Y si este video te fue de utilidad, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos. Eso me ayudará para seguir aportando más contenido. Y si tuvieras alguna pregunta, déjala en los comentarios. Con gusto te ayudaré. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Ronald Vásquez. Mi nombre es Ronald Vásquez.